Hola, qué bueno que llegaste a esta mesa. ¿Sabías que el presidente número 37 de Estados Unidos, Richard Nixon, era un gran jugador de póker? Su afición era tal que cuando estuvo en la marina, juntó el dinero necesario para pagar su primera campaña para el congreso, Jugando Póker. Hoy quiero compartir unos tips contigo para que seas tan bueno como él. Número 1. No juegues todas tus manos. Si tienes una mala mano, no vayas. Es mejor que esperes un poco a que consigas algo con lo que sientas más seguridad. No pienses que siempre ganarás. Aunque la seguridad pueda traerte buena suerte, pensar que no lo harás siempre te ayudará a afianzar la estrategia. Ahora, algunos básicos que sí debes seguir para generar más oportunidades de ganar. 1. Conoce a tus oponentes. Para jugar mejor, es básico aprender a observar a tus rivales bajo presión y saber cómo reaccionan. 2. Colócate en las primeras posiciones de la mesa. Porque si no cuentas con una gran combinación de manos, la estadística indica que cuanto más jugadores se encuentren detrás de nosotros, existen mayores posibilidades de que sus cartas sean mejores que las nuestras. Ahora, en tercer lugar, abandona cuando no tengas posibilidades de ganar. Sigue tus instintos. Si tienes una mala mano, tendrás muy pocas oportunidades de continuar. Decide desde el principio si quieres jugar al póker para ganar o divertirte. Jugar a ganar va a tomar tiempo, concentración y mucho esfuerzo. Y por otro lado, jugar para divertirte hará que te tomes tu tiempo, que aprendas y mejores tus decisiones sin mucha presión, más que mantener tu presupuesto. Ya sea que juegues para ganar o divertirte, no puedes esperar hacerlo sin cometer errores. Así que tu objetivo será jugar lo mejor que puedas en cada sesión. De este modo, las cartas y los beneficios irán mejorando mientras tú también lo haces. Recuerda contarnos tu experiencia en los comentarios de este video y activar las notificaciones para ser el primero en saber cuando tengamos contenido exclusivo para ti. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales para estar al pendiente. Nos vemos pronto.